¡Qué emoción! Felicitaciones allí a Felipe Morgestein. Ya tenemos a los chicos de la Cadetes con estos protagonistas para disputar la final. En primer lugar va a estar partiendo Lautaro Gritti, segunda posición Brian Hummel, luego Lautaro Von Teiger en el tercer lugar, Valentino Kupski cuarto, quinto Juan Cruz Fiedler, sexto Francisco Morgestein séptimo, Santiago Hopmeyer. Octava ubicación para Francisco Vente, los protagonistas de la categoría Cadetes, que ya se agita la bandera verde allá al fondo, va arrancando la actividad allí con Lautaro Gritti y Hummel disputando el primer lugar con Gritti que se queda adelante y empieza a dominar las acciones allí en esa zona donde hay que transitar con calma, con tranquilidad para salir bien armado y empezar a recorrer los metros iniciales de esta competencia, ruido a pontón entre quienes vienen allí en el medio de ese pelotón que se ha conformado con Gritti adelante, dominando las acciones en Cadetes. Llega a esta fecha Gritti como líder del campeonato. Sí, Gritti que ayer estuvo inmutable en la serie, pudo sostenerla, tuvo que soportar momentos de presión de sus escoltas, pero tuvo después la capacidad y bueno, se vio beneficiado también por un derrape, por una maniobra desafortunada de Francisco Morgensen que venía en la última parte de la carrera para el sobrepaso y quedó en un trompo, le dejó la pista libre. Marcaba Gringo Coronel la presencia también de Francisco Morgensen porque es quien está luchando por el campeonato también en esta categoría de allí que vamos a seguir atentamente el funcionamiento de cada uno de los protagonistas entre Gritti, Francisco Morgensen y también Jan Hummel, los animadores de la categoría Cadetes. Sí, claro, y Morgensen que ya lo vemos, había alargado desde el fondo, había alargado desde el medio pelotón en realidad y ya se encuentra tercero ahí. Creo yo puede estar la atracción, el avance y los chicos que van progresando. Lautaro Von Steiger también que se mantiene en el segundo lugar y Francisco ya está tercero presionándolo en la pista en este momento. Sí, atractivo comienzo de esta categoría Cadetes que allí nos va mostrando. Lautaro Gritti distanciado del segundo de Von Steiger allí que también está luchando ya palmo a palmo con Francisco Morgensen que se viene avanzando en las posiciones, quiere perder referencia en estas 10 vueltas que tiene prevista la categoría transitando la vuelta número 2 empieza a medirlo. A Lautaro Von Steiger a la máquina número 33 que viene por ahora en el segundo puesto con ese casco de color flúor rápido desde la tercera ubicación. Francisco quiere avanzar, se viene para cerrar un nuevo giro el segundo y abrir el tercero. El puntero de la carrera ya pasó Lautaro Gritti. Y cuando hablamos de los Morgensen, cuando hablamos tanto de Felipe como de Francisco, tenemos que decir que tuvieron una muy buena experiencia la semana pasada corriendo el campeonato de Brasil sumando experiencia y hoy todavía más aquí en esta fecha. Y sumando una posición más avanzando en el caso de Francisco Morgensen, lo veíamos allí que se metía por la parte interna y daba cuenta del Lautaro Von Steiger y va rápido hacia adelante en búsqueda ahora del Lautaro Gritti que es el líder de la competencia que entrará a mirar hacia atrás y lo verá a ese chico, sí, a Francisco Morgensen que empieza a achicar en ese parcial visualmente. Ha descontado ya Francisco Morgensen. Miramos el clasificador, Gritti está adelante, Morgensen segundo, Von Steiger tercero, Jan Hummel aparece cuarto, quinto Juan Cruz Fiedler, sexta posición para Francisco a 20, el Toto Kupski en el séptimo lugar y Santiago Hopmeyer, octavo en los cadetes. Así vienen los chicos de la categoría cadetes, categoría que se estrenó en esta temporada, gringo coronel, y que ya está mostrando su fruto, son pilotos que en su gran mayoría procedían de la escuela. Y el paso tiene que ver con la potencia que administran, con los motores ya tienen obviamente una mayor potencia y esto los va haciendo crecer como pilotos. Saber administrar, saber manejar, saber distribuir obviamente el manejo en diferentes sectores y poder transmitir lo que siente el piloto a los mecánicos, todo esto se traduce en un crecimiento constante para los pequeños pilotos que hoy compiten en cadetes. A ese chico que vemos en pantalla, que es Lautaro Gritti, es quien llegó aquí a esta fecha de Overey, se ilusiona porque el campeonato está cada vez más cerca para él y quiere ser el primero en gritar campeón en esta categoría. Que también será un campeón histórico, Lautaro Gritti, después de la clasificación y la serie de ayer, arrancó el domingo con 217 puntos. Francisco Morgensen, ahora como escolta, está sumando un poco más fuerte, 204 puntos. Ian Hummel, 186 en el tercer lugar. Comenzamos a ver los relojes en la vuelta anterior, había sido la diferencia de 2 segundos 674 milésimas. Los relojes ahora reflejan cierta igualdad, no se modifica tanto, pero se lo ve firme. 2 segundos 481 milésimas ha descontado. 2 décimas, poco a poco, bueno, intentará avanzar. Gritti lo sabe, por eso comienza a agacharse un poquito más y a tener un manejo, creo yo, pensando en la posibilidad de mantener el ritmo. Acompañando hacia la inercia, hacia donde lo lleva cada curva. Francisco Morgensen con el casco, la cabeza es visible, también aprovecha para espiar hacia atrás, por donde viene Lautaro Von Steiger desde la tercera ubicación. Más atrás Ian Hummel, también se van dando las peleas con Juan Cruz Fiedler, Francisco Avente, el Toto Kupski, todos los protagonistas, con Hopmeyer también cerrando las posiciones. El giro número 5 completando Lautaro Gritti en la punta, entretenida, final de la categoría cadetes aquí en esta tarde de Oberá. Ahí ya veíamos también las luchas interesantes en el cuarto y quinto lugar, cómo se venían disputando la posición. Mientras tanto, adelante, todavía con cierta tranquilidad, Lautaro Gritti maneja las acciones. Von Steiger que se ha establecido allí y se ha estabilizado en el tercer lugar, sin sobresaltos, puede transitar, mantiene un ritmo y la diferencia sigue siendo visiblemente controlable, tanto por Gritti como por Morgensen, que es quien intenta descontar al líder. Y la ubicación también particular que cada uno elige de los pilotos, la forma de distribuir el peso sobre la máquina, de acuerdo a su manera conductiva, algunos con los pies más estirados, gringo, y otros más junto, más cerca del volante. Sí, tiene que ver con las posiciones de manejo, lo ideal, esto se trabaja mucho en la semana, obviamente entendiendo los conceptos, Lautaro Gritti que ahora pisó el acelerador, estiró levemente la ventaja, 2 segundos, 741 milésimas, la diferencia, perdió algo de terreno Morgensen en la vuelta anterior, ahora veremos qué nos marcan los relojes, pero es como que Gritti está y sigue controlando la carrera. Superamos ya la mitad de la competencia con Gritti, escapado de la punta con Morgensen, que intentó en algún momento acercarse a partir de que llegó a la segunda ubicación, pero hasta el momento no lo ha conseguido, solo de manera parcial. Lautaro von Steiger que se mantiene en la tercera ubicación, más atrás Frieder, Hummel, Kupski, así está esta categoría cadetes en esta séptima presentación de la temporada, en el escenario obereño que va cerrando su recepción, en este caso al karting misionero, que tendrá su última fecha en el autódromo, en el cartódromo, el cartódromo digo bien, más precisamente de Posadas. Lima 2 décimas ahora, Morgensen se acerca mínimamente, se mantiene en 2 segundos y medio la ventaja. Algo para resaltar, de la jornada de ayer sobre todas las cosas, fue una experiencia positiva porque, bueno, si bien ya lo habían hecho en otras oportunidades, ayer estuvo bastante complicada la situación de pista, los entrenamientos fueron con lluvia, con pista totalmente mojada, después la clasificación ya sin la aparición del agua, pero todavía con condiciones de pista mojada, porque tuvieron que trabajar con neumáticos ancorizados. Después, ya en el cierre del día, las condiciones y el viento secaron la pista y tuvieron que hacerlo con una pista con muchas improvisaciones, con variables que obviamente se traducen también, insisto con esto, en el crecimiento de los pilotos. Veíamos ahí esa maniobra con el Totokupski, que se quedaba cruzado producto de un roce en ese tramo del circuito, estamos superando, lo dijimos ya, la mitad de la carrera, 7 vueltas cumplidas, transitando la vuelta número 8, nos vamos acercando al final con Lautaro Gritti, que ganó en la última competencia disputada en Posadas, y quiere un nuevo triunfo en cadetes, 2 segundos, 366 milésimas, fue la diferencia en la vuelta anterior con Francisco Morgestein, del líder de la competencia, que se va encaminando a la victoria aquí en cadete. 2 segundos, 366 en la vuelta anterior, sigue limando Francisco Morgestein, veremos si le alcanza, porque restan todavía varias vueltas para el cierre, quedan dos giros para el final, la luz parece ser todavía importante, pero los relojes marcan. Ahora, 2 segundos, 126, ha limado nuevamente en esta última parte de la carrera, veremos si le alcanza, pero Francisco quiere meter presión al líder, a Lautaro Gritti. Fue fundamental ese inicio, buen comienzo, ese inicio de Lautaro Gritti para escaparse y sacar esa luz de diferencia que le permite ir administrando, de seguir a fondo en todos los sectores, a pesar de que Francisco Morgestein quiere recortar, limar esa ventaja que había conseguido Lautaro Gritti, que le pone al campeonato un poco más de distancia, precisamente sobre Francisco Morgestein, porque el ganador obviamente se lleva una mayor cantidad de puntos. Sí, lo importante es que todos llegarán, hay 4 o 5 pilotos que tendrán, 3 pilotos, perdón, la posibilidad de pelear por el campeonato, está interesante, la lucha en la categoría cadete, cuando se viene la última vuelta. Sí, última vuelta, última vuelta para Lautaro Gritti, que recorre por última vez este trazado vereño, que una vez más luceó de manera impecable, con un buen trabajo de la gente del Automóvil Club, que puso en condiciones este escenario, que ayer tuvo algo de lluvia, en el comienzo de los entrenamientos, luego en clasificación, el piso semi mojado en algunos sectores, también le puso algo de suspenso, y Lautaro Gritti allí, en todo su esplendor, mirando hacia atrás, chequeando por dónde viene Francisco Morgan, que va a ser el segundo, porque adelante Lautaro Gritti, va encaminándose a la victoria, una vez más, aquí en esta temporada 20-23, en esta categoría escuela, que se suma por primera vez, en el historial del campeonato misionero de Karting, allí viene la máquina, 0-3, 6-0-3, San Cono, Lautaro Gritti va a triunfar, saltito mediante, bandera cuadros que se agita, ganó, brazos arriba, y por supuesto, a celebrar, ganó Lautaro Gritti, aquí en Obera. Un segundo, 900 milésimas, fue exactamente, marcaron los relojes, esa diferencia, puños en alto también, para Lautaro Von Steiger, que llega a tercero, buen resultado también, para Lautaro, que necesitaba un podio, lo cierto es que la victoria, queda en manos, de Lautaro Gritti, el puntero del campeonato, que llegó, bien arriba, y que se va con un poco más de diferencia, si bien todavía nada está definido, queda una fecha, es muy bueno, lo que ha logrado Lautaro Gritti, saludando a su público, al público vereño, y de toda la provincia, que llegó al cartódromo, y a usted, que lo mira por el streaming. Conocemos cómo quedó, el clasificador final, de la categoría cadetes, 11 minutos, 21 segundos, 402 milésimas, fueron, fue el tiempo, que utilizó Lautaro Gritti, para completar, el total de vueltas, Francisco Morgensen, terminó como escolta, quedó a un segundo, 900 milésimas, Lautaro Von Steiger, se ubica tercero, en este podio, de la categoría cadetes, y Ian Hummel, finalizó cuarto, quinta ubicación, para Juan Cruz Fiedler, sexto finalizó, Francisco Avente, el Toto Kupski, terminó en el séptimo lugar, Santiago Hoffmeier, finalmente octavo, en esta categoría cadetes, el ganador de la fecha, se llama Lautaro Gritti.